Música Bueno, pues bienvenidos a este nuevo vídeo de la restauración de la PUS como sabéis es una PUS X30 CRO y bueno, os voy a enseñar ahora mismo lo que llevo hecho porque prácticamente lo que tengo ahora mismo es que he desmontado la moto entera estaba aquí el chasis por un lado las horquillas y me voy a centrar más que nada en la parte del motor que ya lo he desmontado me he encontrado varias sorpresas y os quiero explicar un poco lo que he encontrado por ejemplo como el cigüeñal y bueno os voy a explicar un poquito como llevo el tema bueno, pues como podéis ver el motor ya está abierto aquí tengo lo que es la junta que ha salido intacta claro, evidentemente la pondremos nueva pero bueno, esto me sirve de referencia para poder o comprarla nueva o bien poder hacerla porque esto lo podemos hacer sin problema con papel para ser junta hay que tener en cuenta el grosor de la junta ni que nos pasemos ni que es una junta más bien finita bueno, el caso aquí una vez que hemos abierto el motor pues me he encontrado porque lo primero que os voy a enseñar es el cigüeñal el cigüeñal está tosidado ¿veis? entonces la moto recordad que lleva 30 años parada entonces la ha podido entrar a humedad y y claro pues he optado por comprar cigüeñal nuevo y como veis aquí hay depósito de óxido no sé si se apreciará bien aquí abajo que le daremos con una lijita finita todo procurando de no hacer daño y quitaremos el óxido limpiaremos bien todas estas zonas y luego lo que me he encontrado más trillado ha sido lo que es la parte del cigüeñal porque luego lo que es la caja de cambio está intacta los rotamientos de perdón los los engranajes de la caja de cambio tanto como los embragues y los rotamientos están en perfecto estado vamos a ver mira también esto es lo que menos me preocupa que me ha salido un espárrago entonces aquí se ha trarroscado la la tuerca pero vamos que esto no me preocupa a mí yo lo he sacado de de su alojamiento y y la pondremos nueva ¿qué más puedo enseñar por ahí? bueno los rodamientos evidentemente los rodamientos evidentemente hechos mixtos estos son unos rodamientos que van desmontables esta casoleta por un lado va a insertar en en la carcasa del motor y luego lo que es el rodamiento en sí con las bolas pues va en el cigüeñal y luego pues ya debe de entrar sin ningún problema aquí os voy a enseñar el cigüeñal nuevo que lo he pedido por internet la verdad que no no me ha costado mucho trabajo encontrarlo lo he metido con el calibre y es exactamente el mismo no lo quiero sacar del paquete porque no quiero que le dé polvo ni pero es exactamente el mismo bueno pues ya tenemos una cosa adelantada tenemos por un lado el cigüeñal nuevo me falta aunque me llegue los rodamientos los retenes y la junta del cilindro que por cierto el cilindro el cilindro lo he mandado a rectificar ya está rectificado solamente me queda recogerlo y viene con su pistón nuevo y sus segmentos nuevos vale esto estoy teniendo más problemillas de encontrarlo y lo más seguro lo más seguro es que la junta del cartel del motor pues la fabriquemos nosotros lo tengo todo muy bien organizadito aquí en este bote por ejemplo tengo pues vamos a ver yo uso mucho estos botecitos para guardar estos son unos rodillos que van van en la caja de cambio estos son los engranajes de la caja de cambio uno de ellos lleva varios aquí lo tengo en bolsa para que no le entre el porgo ni nada por el estilo ya he dicho que la caja de cambio está intacta ¿qué más tengo por ahí? bueno aquí tengo piezas esto no es parte del motor esto es más bien de la horquilla del cuenta kilómetros todo bien organizado las piezas lo más limpias posible le he quitado el óxido tenía muchísimo óxido esto es lo que sujeta el manillar ¿vale? y botecito con sus tornillos en realidad lo tengo todo bien clasificado porque eso es lo esencial no perder ninguna pieza y y a la hora del montaje que sepamos que sepamos donde tenemos las cosas este vídeo va a ser más que nada una introducción bueno aunque ya os he hecho una introducción de la presentación de la moto cuando me la traje pues bien yo hombre no he tenido tiempo de grabar como he desmontado el motor como he desmontado las las partes de la moto como el basculante la horquilla porque en realidad el desmontaje es relativamente sencillo siempre y cuando siempre y cuando no te encuentres con alguna complicación de algún tornillo oxidado y tengas que aquí tenemos la zapata de freno todo todo va a ir totalmente restaurado pieza por pieza aquí tengo la cadena que ya la tengo lista la cadena la desmonté la limpie la cepille la dejé hecha en gasoil y al final pues la he metido en aceite ahora mismo está metida en aceite y hasta que no diga montarla pues va a estar metida en aceite el otro día también pues limpie lo que lo que son filtros de aire aquí tengo el filtro del aire el carburador ahí abajo está la culata en fin y adelantando trabajo para cuando digamos a montar las piezas pues esta es la tapa esta es la tapa de los embragues de los embragues y de la caja de cambio también tiene su junta que esta junta también también se la haremos nosotros que más os puedo enseñar pues mira por aquí tengo las llantas que ya le he pasado un cepillito de lana el cepillito de lana es todo esto de alambre así metálico con agua y jabón y le he sacado todo lo brillo posible que le he podido sacar porque también tiene restos de óxido entonces bueno he querido mejorar la estética lo máximo posible hasta donde hemos podido bueno ahí tengo también la pastilla cabra eso es como un protector de los motos que va abajo el transportín el faro la moto en realidad está entera entera aquí tengo más piezas la bobina y las piezas que sujetan las pastas que esas pastas ya están ya están limpias esto es una parte del basculante esto es un protector de la cadena para que no den el chasis en fin he comprado esto para pulir el moto porque el moto pienso pulirlo para para que tenga un aspecto mejor y no tenga estas manchas tan raras la horquilla pues la tenemos aquí la horquilla no está en su mejor momento porque tiene tiene picaduras de óxido tiene aquí también de haberle de haberse desgastado el esmarte picaduras pero bueno no hay problema porque las barras estas las venden nuevas y tampoco he preguntado y tampoco que sea tan caro rondan los 25 euros el juego de barra mira esta que malamente está ahora mismo lo que me interesa es averiguar el motor arrancarlo saber que la moto funciona y ya poco a poco cuando la moto esté en funcionamiento pues ya diré a por le voy a arreglar la la horquilla y luego le arreglaré otra cosa y luego pero primero echar la andar ponerle los papeles ardía porque eso es el punto fuerte de esta moto que tiene los papeles entre comillas ardía bueno a falta de pasar el etv y pasarla a mi nombre pero tiene su matrícula amarilla y aquí tenemos los amortiguadores que también lo desmontaremos entero lo pintaremos con su pintura original yo lijaré así lo gordo lo que pueda creo que le daré una capa de vinio y luego le daremos su pintura su pintura original me la hacen a medida aquí tenemos más piezas como veis está todo clasificado aquí está el depósito aquí tenemos un embellecedor de la horquilla que ya lo pulió lo pulió pero claro lo resto eso de óxido eso es imposible esto si quieres esto es perfecto mándalo a cromar ahora a ver que te cobran por cromar esto porque tengo entendido que cromar las piezas es súper caro pero bueno todo se andará poquito a poco quién sabe lo mismo yo me tiro charco y cromo piezas porque mira el faro por ejemplo lo tenemos aquí ves que tiene el esmarte comío y bueno yo de momento cromar novia cromar pieza yo como os he dicho antes lo que me interesa es echar a la motonda aquí tenemos el encendido que buena publicidad lo vamos a hacer al huercamole bueno os lo voy a abrir pero el encendido en verdad es que lo tengo muy bien protegido porque mira un botecito con piezas del encendido esa es la tuerca del eje de cigüeña que coge al encendido y el encendido está aquí dentro no los quiero abrir en verdad porque bueno todo el mundo sabemos cómo es un encendido os lo voy a enseñar un poquito por lo harto un poquito porque ya os digo que que voy a profundizar más en el tema cuando le toque a cada pieza su montaje voy a profundizar más en en cómo va a ser el montaje los problemas al final os lo voy a enseñar así un poquito pero es que como lo tengo tan bien liado los cables del encendido ahí tenemos un embobinado aparentemente los embobinados están buenos lo que el problema que tengo es que no da corriente la moto este es el condensador del encendido y lo que os quiero enseñar es esta pieza esta pieza de aquí vale esos son los platinos eso vale 20 euros 20 25 euros los platinos y creo que el problema de que no hay corriente es que los platinos están gastados me han dicho en el taller que puedo pasarle un poquito de lija y ver si funciona que funciona y da corriente pues se los pondré de nuevo y ya está no me voy tampoco a mirar por y aquí tenemos la bobina que la bobina también la comprobaremos a ver si si funciona correctamente si no funciona correctamente pues más gasto en fin esto es una introducción así por lo alto para que sepáis cómo va el tema y el tema ahora mismo va que la moto no tiene ningún tornillo apretado está totalmente desmontado os voy a enseñar que no os lo enseñó los guardabarros fijaros cómo van quedando todavía no se han terminado pero le he pasado un poquito de lija con agua con lija al agua entonces le hemos quitado ese amarillento que tenía y hemos podido salvar otra vez el blanco suyo original y ya lo que me queda es pulirlo un poquito darle un poquito de pulido darle su acabado con brillo y dejarlo lo mejor posible perfecto perfecto no creo yo que quede porque mira para empezar esto es de desgaste de una rueda que le he rozado a la rueda y bueno el plástico es que tiene sus años estamos hablando de una moto de 45 años seguramente más y aquí tengo los plásticos de los plásticos que irían en este lado del motor así que también los he lavado por dentro todo muy bien y ya está cuando digamos montar que estén todas las piezas limpias y bueno esto tiene esto tiene su tiempo esto no es a la monta es correcto esto hay que dedicarle su tiempo a cada cosa y especialmente a lo que es el motor hay que hay que hacerlo todo con mucho cuidado y saber uno lo que está haciendo para que luego hombre no tengamos problemas a la hora de echar a motondas haré vídeos de cómo montar los rodamientos del cigüeñá los retenes y serán vídeos intentaré que sean vídeos cortitos pero eficientes que nos pueda ayudar a más de uno a resolver problemas y por favor los comentarios usarlos para dar opiniones y para que podamos aprender todo el mundo bueno pues ya está esto es lo que quería enseñaros cómo va el proyecto y la verdad que tenía que haber hecho más vídeos de desmontaje de algunas piezas en concreto pero claro es complicadete es complicadete cuando estás con la cabeza centrada y para que te salga bien y todo es complicadete a la vez grabarte y estar pendiente de la cámara pero bueno poco a poco iré enseñando lo que voy haciendo y y si buenamente alguna cosa la puedo grabar que vea yo que que es de interés pues pues se hará pero vamos que prácticamente ahora mismo sabéis cómo va la moto ahora mismo el estado de la moto es desmontaje limpieza arreglar pieza por pieza y y eso todo muy bien limpio el motor hay que hay que andar con con mucha limpieza no andar así que bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo que será vamos a ver yo ahora mismo lo que me interesa es el montaje del motor así que en el momento que me vengan los rodamientos y los retenes vamos a hacer el montaje del motor y el montaje del motor si los quiero grabar porque lo veo interesante lo veo interesante y y también pues para ver cómo cómo va lo que la caja de cambio y todo y es parece más de lo que pero es sencillito si lo haces tranquilamente y pensando en lo que estás haciendo debe de ser sencillo bueno pues eso el próximo vídeo el montaje del motor venga nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver